Y el que se cruce, se va a morer Y el que se tira, se va a morer Y el que traicione, aquí también se va a morer Y el que se doble, aquí también se va a morer Problema 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 Te embalaste Te embalaste Párate ¿Y qué fue? Es que eso es mentira Usted no corre, usted nunca ha corrido Usted nada más corre cuando hay problemas y sin serme un lío No me hablas ni de rabia que usted nunca la ha tenido Y ya todo el mundo está clariza de que tú eres el hijo mío Con valor pa' quitarlo y sin parar pa' pagarlo Tú te ha quedado, tú lo que eres un guaré, nada más pústalo Es una orden que lo pancho y que quema lo hay que quitarlo Pa' que sepan que el mel hay que respetarlo Problema 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 Pero ya lo ubiqué hace rato Le voy a dar como un bokepato Que cargo en el bulto adentro de un zapato Si, si, me llaman pie grande Por eso me llevo a la más rica que ande Lo prendemos adentro del jacuzzi En un barco barrado que tengo en San Susi Pa' que, repetió si no te obligamos Pa' que te hinto los pies te mochamos Pa' que no haya reclamos Si a la que me lo mama tú le dices te amo Y a mí me encantan los videos que ustedes suben chuleándose Bárbaro Problema 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 Yo El meloso Se va a morir Con el negroso La melma ¿Qué es lo que? What? Sony Music, con todo el Flow Rekord Good Music, Racco, Big Chris, Mecky Rack